¿Quién ha pintado en tus ojeras la flor del lirio real? ¿Por qué te visten de cera? ¡Ay, campanera! ¿Por qué será? Dicen que todo el que no sabe cuál es la llave de la verdad Dicen que no eres buena y a la azucena te pudiera comparar Dile que pare esa noria que va rojando, pregonando donde quieres Cuando al saber ya su historia tapó a que el cielo todo lleno de colores ¡Ay, campanera! ¿Quién es el amante? ¿Y qué esperas? Tú eres lo mejor de las mujeres porque te hizo odio su pregonera Porque se para la gente, nada más te ven de pasar Porque es la longa valiente que alza la fuente y le echa a llorar Dicen que si un perseguido que anda escondido la viene a ver Cuenta que amante espera la campanera con la roda de la fe Ya no es corona de gloria Ya no es corona de gloria Aquel revuelo donde fue los dos amores Cuando al saber ya su historia Tapó a que el cielo todo lleno de colores Ay, campanera, y es del amante, ¿y qué esperas? Fue de lo mejor de la mujer, porque te hizo, tío, su plegonera